¿Qué es el cambio climático y el cambio climático? Los combustibles fósiles son finitos y antes o después se van a terminar. Ya sea un motivo, ya sea el otro, está claro que es momento, es tiempo de dejar la era de los combustibles fósiles detrás. Y para nosotros esto no solo es prioritario, sino que además es urgente. Y en estos últimos años hemos perdido tiempo porque las políticas públicas no han sido eficaces, no se han desarrollado las renovables, no se ha conseguido reducir la dependencia energética y se siguen emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Creemos que hay que darle una oportunidad a este pueblo, hay que escuchar a todo el mundo, hay que planificar con todo el mundo y convertir estas amenazas en una oportunidad. Por eso Oscar Herrera Bildu asume el compromiso político de impulsar un acuerdo de país en lo que respecta a la energía. Primero, poniendo los objetivos. Para el año 2050 tienen que haber quedado atrás todos los combustibles fósiles. Después hay que crear un grupo de expertos y dar pie a la participación ciudadana. Todo el mundo tiene que opinar en esto. Después, esa hoja de ruta integral hay que asumirla políticamente. Es momento de empezar a imaginar cómo vamos a movernos en el futuro sin tener combustibles fósiles, sin tener petróleo, cómo vamos a calentarnos sin tener gas, cómo vamos a hacer todas las cosas que hacemos en nuestro día a día o las cosas que tienen que cambiar para realmente nuestra sociedad y nuestra economía sean sostenibles durante mucho tiempo. Porque ese es el objetivo. Gracias.